Hola a todos, soy Monse del canal del blog Amor y Palabras Hoy os traigo un unboxing, ya dije hace unos días que estoy sin ordenador Porque bueno, me dejó de funcionar internet cuando cambié a wifi Y de repente, pues eso, dejó de funcionar y a mí un amigo para que me lo mirara Y bueno, resulta que tiene unos cuantos virus, así que me lo tiene que formatear Y volver a instalarme a los programas que más usaba, como el Photoshop, el Sony Vegas, etc No sé cuándo estará, así que bueno, como os he hecho un poco de menos, digo Voy a grabar un unboxing y así me veis, por lo menos El paquete ya está abierto Porque me he dado cuenta que estoy grabando con el móvil, lo he estado grabando de frente Por lo cual todas las cosas salían al revés, así que he tenido que empezar a grabar otra vez Pero bueno, está abierto, pero lo acabo de abrir, ya veis Y bueno, os voy a enseñar las cositas que traía Es un paquete que me viene de un sorteo del blog de Débora Fernández Muñoz Que también soy escritora, de Incursores en la Noche Entre otros libros Y bueno, había dos paquetes, Romántica Juvenil Y a mí me tocó el Juvenil, así que vamos a ver qué trae Lo primero que he visto ha sido esta piruleta Que viene con un marca páginas, de Lorraine Cocó Ofrecemos a tiempo parcial Y viene firmado También me viene esta libretita con este boli Muy gracioso Mira aquí enganchado Smatter Plataforma para el terror La verdad es que no tenía ninguna así chiquitita, así que me la guardaré en el bolso Porque creo que me va a venir muy bien Yo me voy a venir algunos marca páginas Este de Ninjas Uricatas De un libro de Maeva Young Muy gracioso Este del libro de los portales De Laura Gallego De Laura solo he leído dos bolas para el diablo Que me gustó mucho Tengo pendientes de leer los demás A ver cuándo me pongo Este de Saga de Brujas De Caroline McCullough Este de Sarah McLean Diez lecciones para cazar a un lori que te adore Este de Ya ti que te importa De Megan Maxwell La verdad es que no he leído ninguno todavía de estos Uno de Zombie Ahora eres un zombie Manual para resucitados novatos Este tiene pinta de ser muy divertido Cazar, luchar, comer Esta es una biblioteca online La profecía de Laura Morales Viene con aquí la sinopsis Este de SM El círculo De Matt Stranberg y Sarah Berfriend A este libro le tengo muchísimas ganas Las chicas malas no mueren De Cathy Allender Atrapada en otra dimensión De Défora Fernández Muñoz Y Viajera Interdimensional Estos son dos de sus libros De la autora Del blog que me llegó Puede el amor superar años de desprecio Descubren el ladil Otro de sus libros Y el último Marca páginas Marca páginas De otra web Para editar libros Y ahora os enseño los libros Que me han tocado El primero de ellos Es el pozo detrás de la puerta De Josep Sanpere Es algo de unos jóvenes Que en un piso Pues en su bloque de pisos Empiezan a pasar cosas extrañas Y le irá a ver como un demonio O un fantasma O algo así Es cortito Y es como rugosa la portada La verdad que está muy chula Viene aquí las escaleras Y bueno Otro que sirve para el reto De los 200 páginas Que tengo en el blog El siguiente que me he tocado Es el mundo secreto De Basilus Hoffman El ladrón de sueños Me alegro mucho Que me haya tocado Porque tengo el segundo en papel Ya os lo enseñé Otro día Este lo tenía en el digital Pero ya lo tengo en papel Así que lo leeré pronto Leeré los dos seguidos Le tengo muchísimas ganas Y a ver que tal por fin Es de Fernando M Cima de Vila Y ahora sí que puedo disfrutar De los dos Y ahora los dos libros Que me han tocado Son de De Débora Las dos partes De viajera interdimensional El primero es Atrapada en otra dimensión Va de De vampiros De planetas Extraños La verdad es que tiene muy buena pinta Le tengo muchas ganas Y bueno Así empiezan los capítulos Y ya os contaré Que tal Y el segundo es este Viajera interdimensional Que es la segunda parte Así que los leeré Y ya os contaré Muchas gracias a Débora Por los regalitos Por las cositas Que me han tocado Y bueno Esto es una carta Ya veis cuantas cositas Me dice en la carta Que ha metido Todos los marca páginas Que ha podido encontrar Más la libreta y eso Y que de razón Débora Aunque no sean de la temática Me gustan mucho Empecé a coleccionar Hace poquito Y bueno Voy aumentando mi número Y nada A ver cuando nos volvemos a ver Y espero tener pronto el vlog Porque la verdad es que He hecho de menos subir entradas Hoy he subido una Pero ya estaba programada Así que nada Espero que me arreglen pronto Porque no se está sin ordenador Encima me ha tocado una semana Que no me toca trabajar Ningún día Y estoy aburrida No hago más que jugar a la play Que me conseguí el otro día El de Nathan Drake Los tres juegos En los que vienen juntos Y ahí estoy jugando Ya me he pasado el primero Ahora voy con el segundo Que me lo voy a pasar hoy Y bueno Que ya nos veremos Un besazo grande Chao Y perdonad la calidad del vídeo Y que no os he editado Y todo eso Pero es que no puedo Chao